Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bien, estamos hablando de conceptos como paraíso, estamos hablando en cierto modo de cielo, de estas cuestiones y yo pienso que es ahora el momento adecuado para hacer un parón y contrastar estos conceptos que van saliendo como los de paraíso, cielo, tal vez infierno, con lo que dice al respecto la doctrina de los espíritus, el espiritismo, que es lo que bien tratamos de divulgar en esta casa. Y para ello me voy a ir a lo más seguro, a las fuentes. En concreto, a uno de los libros de la codificación de Allan Kardec, El cielo y el infierno. También haré mención un poco del libro de los espíritus, pero me voy a centrar en este. Los que queráis, pues ya tranquilamente en casa, echar un vistazo al libro de los espíritus, tiene como un cuarto sublibro que está dedicado a las cuestiones de esperanzas y consuelos. Y en concreto, su capítulo segundo trata de las penas y goces futuros y desarrolla esta cuestión. Aconsejo la lectura, que no voy a repetir aquí porque sería un poco pesado que me pusiese a comentar o a leer esos puntos, pero bueno, la lectura del libro de los espíritus siempre es aconsejable, sobre todo para aquellos que os queráis poco a poco iros metiendo o ir conociendo el tema del espiritismo, lo que hay detrás. Bueno, incluso los que llevamos muchos años siempre nos llama la atención porque cada vez que damos una vuelta al libro de los espíritus descubrimos un nuevo punto, un nuevo matiz, una nueva aclaración. Por lo cual, debería ser una lectura continua. Bien, el libro este, El cielo y el infierno, está totalmente dedicado a eso que llamamos el más allá. Es un libro muy interesante porque, bueno, pues como con todos los de la codificación, fue elaborado por Allan Kardec con la asistencia de un conjunto de espíritus de conocimiento, de espíritus superiores, de una vibración alta, al que conocemos al equipo como el espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. Y nos da respuesta a esas ideas que muchas veces traemos preconcebidas por nuestra formación, por nuestra educación, por lo que nos han contado en catequesis, en el colegio, etc. Pues sobre el cielo, el infierno, ángeles y demonios y cuestiones similares, que vale la pena yo creo detenernos un poco. Este libro, El cielo y el infierno, tiene como dos partes, dos partes fundamentales y claras. Por un lado, la primera parte es como más teórica y recoge pues las respuestas que los espíritus en mediunidad le dieran a Allan Kardec al hilo de las preguntas que éste les iba formulando. Y normalmente lo que se hace es que va contrastando o va confrontando la doctrina cristiana, sobre todo en la época de la Francia del siglo XIX, pues la doctrina católica de entonces, pues lo va confrontando con lo que van diciendo los espíritus. Lo pone de manifiesto, lo compara y al final pues mira a ver qué es lo más racional, qué es lo más interesante, qué es lo que puede dar más respuestas. En contraposición con muchas ideas que a lo mejor se han ido transmitiendo por ósmosis, pero que o bien no son razonables, o bien ni siquiera están en las escrituras, o son dogmas que de por sí, pues habría, sería bueno siempre pues darle una vuelta o reflexionar sobre el tema. Entonces, con la intervención de los espíritus en la elaboración de este libro, se deja claro la doctrina que el espiritismo expone sobre el más allá, y además, por cierto, de una forma bastante armónica, si no totalmente armónica, con enseñanzas que se han recibido en otros libros, como son el resto de la codificación, particularmente, pues el libro de los espíritus, también el de los médiums, el evangelio según el espiritismo, las obras póstumas, y bueno, pues obras también de otros muchos autores posteriores. Aquí en España, pues Miguel Vives, Amalia Domingo Soler, León Denis también en Francia, y tantos otros, tantos otros a un lado y a otro del Atlántico. Pues la enseñanza que hay ahí, se va continuando de una forma sin complicaciones, se va reproduciendo una y otra vez, pues prácticamente hasta nuestros días, en todas las mesas mediúnicas de todos los centros espíritas, donde hay una reunión seria. Entonces, señal de que, bueno, pues probablemente, pues tenga bastante razón, ¿no? Porque esto funciona, pues así, está en consonancia las enseñanzas de entonces con las de ahora. Eso en cuanto a la primera parte, más teórica que os decía, y la segunda recoge casos prácticos, muy interesantes. Son casos prácticos que Allan Kardec, allá en la Sociedad de Estudios Espíritas de París, iba planteando en medio unidad, los espíritus que se iban manifestando, les preguntaba que cómo había sido su desencarnación, su situación, etc. Para al final, pues llegar a una idea básica, que es que ese momento del tránsito, ese momento en el que uno deja su cuerpo material, que se quema o se entierra o lo que sea, pues ese momento en que se separa el espíritu del cuerpo, es más o menos largo y más o menos complicado en función del apego que hayamos tenido a la materia. Esto es obvio, si hemos llevado una vida más o menos espiritual o con consideración, con conocimiento, etc. Pues al parecer, cuando nos deshagamos de nuestro cuerpo material, el tránsito será cómodo, será sin complicaciones, será agradable, etc. En cambio, si estamos apegados, pues qué sé yo, a mi cuenta bancaria, a mi coche, a mi casa, pues nos costará mucho el abandonar el mundo material. Es una cuestión de apegos materiales, en definitiva. Bien, pues por retomar un poco el hilo de la conferencia, vamos a ver lo que este libro, El Cielo y el Infierno, nos dice sobre el más allá. Que ya os decía que en la primera parte está un poco confrontando con las ideas generales que en la Francia del siglo XIX, bueno, no solamente en la Francia, en Europa del siglo XIX, pues eran las habituales. Somos salud. Mindaria.com Somos espiritualidad. Mindaria.com Somos conciencia. Mindaria.com Mindaria.com Somos la comunidad de la nueva conciencia.